Por cuestiones de cipote, quise ir a trabajar a una emisora y comencé en esa emisora. Pero salió de ti, no te echaron un empujoncito ni nada. Fue cosa mía, me fui a meter ahí, pues cipote vení, te vamos a dar chance de que des la hora ya. Tenía yo como 17 años. ¿Y esa fotografía? Ah, esta es, debieras de recordarla, bueno ya es que yo creo que es una etapa posterior a la ISU, ese es el estudio de la ISU aquí en 1976, creo, en esta otra etapa. Estamos en la cabina, mira qué pintón que era. Sí, no, si te estoy viendo, si tenía lo suyo. Qué pintón, por eso son ocho hijos. Imagínate, y alguno salió así de guapo como tú. Todos, todos, mucho más guapos. Se hizo sentir la raza, no hay duda. Pues así comencé allá en San Miguel en la radio y luego pues me vi casi forzado a venir para acá porque tenía problemas en la radio donde trabajaba con problemas personales con el gerente. Y dije, no, yo me voy a otra parte porque aquí uno de los dos va a ir al cementerio con este tipo, con mucho pleno. Tanto asivos, pero se ve que te gustó entonces en lo que estabas. No, me gustó tanto que nunca ejercí carrera de contador, de tenedor de libros, nada. La contabilidad, solo recuerdo hasta el día de hoy un principio que me enseñaba el maestro de contabilidad general que me decía cuenta que recibe, debe, cuenta que entrega, a ver. Nada más no me pregunté después de libros mayores y te retaceo y todo eso. Ya. Nunca ejercía, eso siempre estuve para la radio. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos sí vamos a hablar cómo también llegó, inclusive hasta la televisión. Así que yo también he tenido el honor de tenerlo como compañero de trabajo en su área deportiva. Yo tenía un programa, creo yo, ¿verdad? Sí, todavía. Ya vamos a platicar de ello, así que continúe con nosotros. No se vaya, no se mueva de dónde está. Bueno, seguimos platicando. Ismael, te hacía la pregunta de la televisión. ¿Cómo es que llega esa transición entre la radio y la TV? Bueno, es así, te debo confesar que fue una meta que yo traía cuando me vine de San Miguel. Dije, bueno, yo me voy y yo tengo que llegar a trabajar en la televisión. Para mí era una cosa grande. Yo creo que no solo para ti, para cualquier gente, el estar en esa pantallita, yo creo que es el sueño de muchas personas. Después de estar uno en la televisión ya lo siente una cosa tan normal, ¿no? Ya aburre, dicen todavía. Pues yo vine aquí en el 69 y empecé, vine directo a trabajar a la cabina de YSKL. ¿Y ahí siempre como narrador o locutor? Locutor de cabina. Ajá. Era locutor de cabina y comercial inicialmente. O sea, que hacía, ¿te acuerdas de algún comercialito así que puedes hacer, por lo menos una introducción o algo? Y así para cerrar los ojos e imaginar tu voz que decías algo? Ya no lo sé. ¿O daban la hora o qué razón? No, bueno, en cabina, tú sabes lo que se hace, dar la hora, mandar saludos, hablar de música, presentar el disco, servicios sociales y todo eso. Pero mi idea era trabajar en la televisión. Pues no lo busqué, sino que me llegó la oportunidad. Un año después tuve suerte porque todo fue muy meteórico. Vine en el 69, en el 70 me habían hablado de la Radio Éxito, de la Radio Nacional de El Salvador y empecé a llenar mi tiempo en cabina. Y un día, tanto es una llamada de... La primera que me sorprendió fue la de Leonardo Heredia para ir a la Radio Nacional, que Leo era el director ahí. Ajá. Y luego del Canal 4 me habla el negro Díaz, Carlos Díaz. Carlos Díaz, guapetón, no le gusta que le digan el segundo, porque no es apodo, es el segundo apellido. Y me dice, Ismael, quiero hablar con usted aquí del Canal 4. Y fui a trabajar al Canal 4, pero no me lo vas a creer, en esa época estamos hablando ya del 72. Pero ¿en qué papel ahí dentro ya de la televisión? De locutor de cabina. Ah, ok. Era como la televisión, era un poco radio. Había horario de locutores en cabina, Salvador Cajal era uno de ellos, Mario Chávez era otro, y yo era el tercer locutor que tenía el Canal 4. Y teníamos una cabinita como una radio. Y como todo era muy primario todavía a esas alturas, entonces se leía comerciales al aire. Ahí estaba el cuñero, con sus cuñitas y todo, y uno tenía la pauta y se veía que iban comerciales. Bueno, y entonces cuando es que se te presenta ya la oportunidad de lo que estás haciendo actualmente, pues ya como narrador de cosas deportivas, pues. Ah, bueno, o bien decirte que antes yo ya narraba desde el 65, 64 más o menos, antes de venir a San Salvador, pero en radio nada más. Entonces, cuando vine a KL yo ya he trabajado con KL en gol de KL, en deporte, en narrando deportes. ¿Pero siempre fuiste solamente fútbol o fuiste narrador también de otro tipo de disciplinas o de deportes? Con el tiempo nos fuimos diversificando un poco, he narrado boxeo, he narrado baloncesto, apenas un partidito ahí de béisbol que me falta conocerlo más como para tirarme del todo. Pero es difícil el ser narrador deportivo, tiene su truco, ¿no? ¿Qué cualidades debe de tener? Porque no es lo mismo estar viendo y opinando vos, si estás viendo por ejemplo un partido que ya narrarlo y que la otra gente lo disfrute, ¿no? El televidente en este caso o el radio escucha. Sí, realmente se necesita mucha agilidad mental, principalmente para hacerlo en radio, porque el narrador de radio, Aida, está hablando para gente que es ciega, que no ve porque tú estás en tu casa y no estás viendo nada. Exacto, y se necesita mucha imaginación. La descripción tiene que ser muy rica para que la gente sepa. Por ejemplo, el locutor que no cumple con su verdadero papel, el locutor deportivo, es aquel que solo va detrás de la pelota, se la pasa a Juan, se la devuelve a Pedro, lanza para Tomás. La gente está cansada. Bueno, ¿qué otro mérito que tienen? Por ejemplo, el aprenderse, pero me imagino que tienen listas y todo, pero el saber pronunciar, por ejemplo, apellidos raros de todas las diferentes selecciones y toda la cosa, ¿no? Saberlos pronunciar y memorizárselos y ubicarlos rápido, lo más pronto posible. Exactamente, sí. Un buen locutor en unos 15 minutos, ya se saben los nombres de un equipo francés que venga por acá, ya se lo sabe, el lugar donde juega, cómo se mueve, por dónde va. Que ahora, me imagino, hoy en día es mucho más fácil a través de internet y todo, que consiguen mucho más información y todo, como te tocaba antes, ¿no? Previo al partido, uno ya tiene las alineaciones, tiene hasta cómo va a jugar con un 4-2-4, todo eso ya lo tiene uno por adelantado. ¿Cuál dirías que es el secreto de un buen narrador deportivo? ¿Qué cualidad debe tener? Bueno, en radio ser lo más descriptivo posible, como te decía, porque en radio el locutor tiene que ir narrando con... Y esa es la razón por la que mucha gente critica a los locutores de radio, porque dicen, ¿por qué hablan tan rápido si el fútbol no se juega tan rápido como lo narran? Pero es que se narra rápido para poder meter más elementos, como para poder decir, Alianza está en posesión de la pelota y está por el costado izquierdo, el público se pone de pie por ahí, se desmarca otro y tiene que irle describiendo todos los movimientos, la gente se está imaginando toda aquella serie de detalles. Entonces, pero ser un buen narrador de elementos adicionales al juego, eso es bueno en radio. En televisión, entender que es otro medio diferente. Yo no puedo narrar en la televisión y decir la pecha de Ronaldinho, ¿para qué te voy a decir que la pecha de Ronaldinho si tú le estás viendo que la pechó? Si acaso puedo decir, la pelota le pegó mal, venía con efecto, por eso es que se le fue y la perdió cuando la pechó. Entonces, un criterio más técnico, más descriptivo de lo que pasó alrededor de San Juan. Mira, y no es muy difícil también, Imael, el hecho de no darle a demostrar al público con el equipo que vas, por ejemplo, el ser muy objetivo cuando estás jugando tu equipo. Pues en mi caso, te puedo decir con mucha propiedad que una cosa y otra no son excluyentes. Este, creo que soy el primero en este país que dije públicamente en radio y en televisión y le vuelvo a decir, soy águila, soy águila. Entonces, por migueleño, ¿no? Ya los migueleños nacemos con plumas allá. Pero ese es un compromiso enorme que a mí me obliga a tratar de ser lo más objetivo posible. Exactamente cuando estás jugando tu equipo. Porque la gente sabe que yo soy el águila. Y entonces, si estoy tratando de dorarle la píldora a un jugador del águila, dice, ah, no, este lo está haciendo porque es del águila. Hay una pregunta que siempre me he hecho y me imagino que como me la he hecho yo, se lo ha hecho mucha gente. ¿Por qué aquí en nuestro querido El Salvador todavía no se ve mucha presencia femenina en los programas deportivos? Pues que yo creo que ahorita Canal 12, pues ha hecho mucho, está dando oportunidad a las mujeres. Pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿No les gusta a las mujeres el practicar ese tipo de trabajo? ¿O no están preparadas? ¿O no hay chance? ¿Qué es lo que sucede? No, chance sí hay y tal vez en ciertas áreas específicas porque hay tabúes que no se pueden romper. Una vez nosotros en radio tuvimos un par de muchachas estudiantes de comunicaciones que se nos acercaron, que querían una oportunidad en deportes y las comenzamos a tomar. Una de ellas era pero súper chispa, aventada, desprejuiciada y todo lo que tú quieras y un día dijo voy a hacer entrevistas con el equipo tal y lo que no supimos es que se fue a meter al vestuario y en el vestuario los jugadores están desnudos ahí vistiéndose o desvistiéndose, entrando al baño. Y cuando ella se mete, pero es que se metió como que iba a un vestuario de mujeres, con toda tranquilidad. ¡Ay! Ya me imagino.